La suspensión de este partido. El triunfo se vio acompañado por graves destrozos y sin jugar, Colo Colo se coronó como el campeón del torneo de apertura. 60 barristas ingresaron a la cancha, destruyendo parte del Estadio Bicentenario Lías Figueroa de Valparaíso, por lo que el partido con Wanders tuvo que ser suspendido antes de comenzar. Pero la violencia no terminó en el estadio. A pocos minutos de iniciado los disturbios, el metro de Valparaíso informó de un corte que se extendió por cerca de una hora. Además sufrió la destrucción de la sala de los maquinistas en la estación Puerto. Y no solo los hinchas resultaron afectados, también sufrieron vecinos y turistas. En total hubo tres heridos con armas de fuego, piedras y cuchillos. A veces la reunión junto con el ministro Díaz, porque tal como informaron los voceros del tema, es un tema muy, muy, muy preocupante. Las autoridades tuvieron una reunión de emergencia en La Moneda y el ministro del Interior, Jorge Burgos, solicitó tres medidas de urgencia con el fin de evitar nuevos episodios de violencia. Intervención preventiva de carabineros al interior de los estadios, formar un equipo para llevar a los responsables de la violencia a la justicia y elaborar un informe sobre lo ocurrido, el cual debe ir acompañado de propuestas para el mediano y largo plazo, son parte de las medidas. Solicitaremos que solo puedan entrar en virtud de que estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Hinchas. Ustedes entenderán que los servicios que realiza Carabineros de Chile siempre tienen una planificación previa, por lo tanto información existe. Es un absurdo sostener de que no había información, por lo tanto el despliegue operativo oedece justamente a ello. Quien fue señalado como responsable de los problemas de seguridad fue el jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa, quien descartó renunciar a su cargo. Todo quien tenga alguna propuesta de colaboración y que quiera sumar, evidentemente son bienvenidas, pero toda medida de carácter facilista o populista para la galería, francamente no colaboran en nada para poder enfrentar este problema. La Municipalidad de Valparaíso presentará una querella contra quienes resulten responsables de los daños a la imagen y al mobiliario público de la ciudad. Bueno, en realidad la Municipalidad de Valparaíso, por instrucciones de su alcalde, ha estimado pertinente presentar esta querella criminal por el delito de daño a consecuencia de los disturbios que son de conocimiento público que acontecieron en el día de ayer en nuestra ciudad. El próximo 17 de diciembre la reunión de consejos de presidentes de la ANFP tendrá como foco lo ocurrido en Valparaíso y el fin será proponer al país ideas que conduzcan al término de la violencia. Todos los involucrados en los destrozos del estadio quedaron libres.